Hola a todos amigos de Zona Captiva, soy Felipe Carrillo y hoy en otro video más estoy con una invitada especial desde Cuba, Miami, viva Bogotá y está aquí con nosotros en Zona Captiva, Elizabeth Sánchez. Elizabeth, hola, ¿cómo estás? Y bienvenida a Zona Captiva. Muchas gracias por la invitación, yo estoy muy feliz de que me hayas abierto hoy las puertas de tu programa. Bueno, aparte de Elizabeth no vino sola, estamos aquí con la mamá, Elizabeth, mamá, y con su papá Ricardo. Bienvenidos a Zona Captiva. Para nosotros es un placer que en esta tarde nos haya invitado a tu programa. Estamos realmente muy contentos por la bienvenida tan linda que nos ha dado Colombia y gracias a ti por tu cariño y por este espacio que nos ha abierto. Agradecido, sí, de estar en Zona Captiva y esperamos tener una linda entrevista contigo. Bueno, Elizabeth, cuéntanos quién eres y bueno, por qué te dedicaste a la música. Bueno, Elizabeth Sánchez nació en Cuba, 11 de marzo de 1993. En el momento de nacer se fue la luz en el hospital. Yo hice tres paros cardíacos respiratorios, la parte izquierda de mi cuerpo no la movía y estuve en coma 28 días. Tuve muchos tubos endotraqueales en mi garganta. Antes de yo nacer, mis padres pensaban que la ciencia lo podía hacer todo, eran ateos. No creían en un mundo espiritual que en realidad existe. Pero ellos tuvieron que creer en ese mundo espiritual bajo el verme a mí en esa situación tan precaria y tan triste. Cuando salgo del hospital un domingo de resurrección, que voy a casa prácticamente muerta, me empiezan a hacer muchos ejercicios para estimularme mi cerebro. Gracias a Dios lo pude estimular bastante bien. Escuché música clásica las 24 horas, los 7 días de la semana. Eso calmaba mis convulsiones. Me pasaban diferentes tipos de frutas para poder tener mi olfato fuerte. Mis ojos se me iban para atrás, pero aún así mis padres seguían tratando de pasar mis objetos para que mis ojos pudieran seguir viendo correctamente. Cuando salgo de mi país, que voy hacia República Dominicana, allí empiezo la escuela y sufro acoso escolar. Antes de hablar de la cosa escolar, Elizabeth, sí quiero que me hable más de tu discapacidad, de esa condición que tú tienes. Yo tengo un problema en las matemáticas llamada discalculia. Es un problema en los números. No sé diferenciar ni sumas, ni restas, ni multiplicaciones. Si me ponen números grandes, como 10 más 11, no te puedo decir cuánto es. No me sé las tablas de multiplicar, pero aún así yo no he dejado que eso a mí interfiera en el camino y en el sueño que Dios a mí me trazó, que es el de seguir expresando mi discapacidad de una mejor manera, pero también contándole al mundo que hay más gente que tiene alguna discapacidad, pero puede hacer una vida totalmente normal. Total. La discapacidad no es un impedimento para nada. Pero quiero hablar un poquito con tus papás, porque ellos tienen algo más que contar, porque ellos vivieron esa etapa de tu nacimiento y pues una cosa es lo que le pasa a los papás, lo que ellos cuentan. Y pues nada, quiero comenzar contigo, Elizabeth. Muchas gracias. Voy a contarte un poco de mi perspectiva como madre. Cuando el 11 de marzo de 1993, en el momento del alumbramiento de Elizabeth, pues estaban haciendo una cesárea y se fue la electricidad. La planta del hospital no respondió y en una completa oscuridad y con la ayuda de una lámpara de queroseno nace Elizabeth. Esto generó que se complicara todo el parto y todo el trabajo de parto y todo el nacimiento. Ella hizo tres paros cardíacos respiratorios, es decir, ella murió tres veces. Era una situación tan crítica. Yo también estaba en peligro de muerte, pero a pesar de que no entendía nada, a pesar de que estaba pasando por un momento inexplicable, tenía gran seguridad y siempre pensé que podíamos salir de todo aquello. Después fue un periodo de tiempo bien difícil durante 30 días en un hospital y todos los días nos daban un parte médico en el cual la situación de Elizabeth empeoraba y empeoraba. En ese proceso conocimos a Cristo. Fue un proceso de cambio en nuestras vidas, de ser ateos a convertirnos en cristianos. Sobre todo yo, que había tenido una formación muy fuerte en marxista-leninista y a veces es un poco, para las personas poder entender, un poco complicado para entender esto, pero así ocurrió. La misericordia y la gracia de Dios salvó a Elizabeth. Es decir, fue un gran milagro y también salvó nuestras vidas. Es lo que te puedo contar. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta para que entres en la perspectiva de lo que se pasó. ¿Cómo te sentirías si tienes 25 años y los doctores te informan que tanto tu hija, que esperas con tanto anhelo, y tu esposa están en peligro de muerte? Ese fue un golpe duro para mí porque las dos estaban en situaciones reales que pudieran perder la vida. Pero en unos momentos antes del nacimiento de Elizabeth, una misionera cristiana, porque nosotros siempre fuimos muy reacios a aceptar el Evangelio por nuestra formación, ella me había hablado de Dios por muchos años y yo siempre no creía, yo veía eso como algo histórico o cultural. Ella fue la encargada de darme la noticia de que mi hija y mi esposa estaban en peligro de muerte. Y ella me dice, mira, vamos a tomar una promesa y vamos a quedarnos con ella. No sé si aquí en Colombia existen esas cajitas de promesa que se ponen sobre las mesitas de centro y tú sacas una promesa de la Biblia y la lees y te quedas con ella como para el día y demás. En Cuba tenemos algo así. Entonces sacamos la promesa, yo saqué la promesa, ella tenía como 3.000 promesas en una cajita y la promesa era Isaías 49.25 y decía, el cautivo será rescatado del valiente y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Y dos horas más tarde, mi hija estaba haciendo paros cardíacos respiratorios y muriendo. Yo vi esa casualidad para muchos, para mí, una palabra de Dios para que tuviera paz en medio de la tormenta, como la salida al dolor. Y bueno, los médicos siempre me dijeron que ella iba a morir en cualquier momento. A los 18 días de nacida se me presentan con una serie de papeles para que firmara porque tenía muerte cerebral. Cuando sale, después de toda su complicación por el estado de coma, me dicen que va a ser un vegetal, que apenas me va a conocer, que nunca podría hablar, que no iba a escuchar con facilidad. Y bueno, yo como padre tenía entonces que decidir a quién creer. Si iba a creer a la ciencia, que con mucho cariño me estaba diciendo que interrumpiera la vida de mi hija porque yo era un hombre joven y me dije, va a ser un vegetal y va a sufrir. O a Dios que me decía, yo salvaré a tus hijos si te seré fiel hasta el último momento. Esa es nuestra historia. Y como padre, pues entonces yo decidí por lo que me dio más esperanza y me dio más paz y me dio más tranquilidad, que fue creer en la promesa de Dios para poder atrever a mi hija sana y dejar que Dios obrara. Y Dios ha ido haciendo su obra poco a poco. Ha sido un proceso largo, pero hemos salido victoriosos con la ayuda de Dios. Sí. Muchas gracias, de verdad. Pues sí, cada quien, cada padre, cada quien, pues cuentas de su punto de vista y es bueno. Pero bueno, ahora sí, Elizabeth, cuéntanos de ese acoso que tú sufriste en el colegio, ese bullying que también lo viviste, que no es fácil para nadie y más para uno mismo. Bueno, ya tú lo dijiste, no es fácil para nadie, pero para uno mismo es cuando peor uno se siente. Primero empezó en que yo no podía, como yo no sé matar, tengo mi discapacidad en las matemáticas, la maestra me ponía en una silla a mirar a la pared porque no podía entender las matemáticas más básicas. Y yo me acuerdo que en realidad yo no, yo ni podía terminar el trabajo, lo único que hacía era poner mi cabeza sobre la mesa y llorar, llorar, llorar hasta que los ojos se me pusieran hinchados. Después se hizo aún más fuerte en que me encerraban en los baños y me apagaban las luces, por eso tengo un poco de claustrofobia. Y lo peor que hubo fue el rechazo, el dolor que yo sentí al ser rechazada, al ser humillada por un núcleo de personas que yo pensaba que en realidad lo que me iba a dar amor, pero en realidad lo que me dio fue mucho odio. Pero gracias a ese odio yo pude resurgir para ahora mostrar el amor que Dios puso en mí. Bueno, y ahorita estás en la música, cuéntanos un poquito de eso, de tu nuevo álbum, de las canciones que tienen. Mi álbum se llama Nace una esperanza, acabo de ganar premio Redención a mejor álbum del año. El álbum de lo que trata es de cómo el amor de Dios a mí me salvó y cómo también el amor de Dios salvó a unos padres y cómo también el amor de Dios pudo salvar también a un hermano. Y lo que refleja mi álbum es eso, el amor que Dios a nosotros nos da y que nosotros somos lo que debemos aceptar y decidir si lo tomamos o lo dejamos. Bueno, y cuéntanos de esa canción que, bueno, de las dos canciones que tú tienes ahorita que estás en lanzamiento, estás en rueda de prensa con esas dos canciones. No temeré es una de las canciones, esa canción trata de no tener miedo a las adversidades porque siempre vamos a encontrar algo bueno después de esa adversidad, por lo menos así yo lo pienso. Yo digo que el miedo nos detiene a lograr cosas que Dios ya nos tiene resguardadas y por estar pasando por la adversidad no nos deja ver esa gran bendición después por el tener miedo. Y Adorable Salvador trata de cómo Dios me pudo rescatar no nada más de una muerte pero cómo pudo también rescatar mi alma de todo el sufrimiento acumulado que yo guardé por muchos años. Con base a eso, ¿qué logros aparte del premio ¿qué logros has visto en tus 29 años de vida, superación? ¿qué más logros has visto, has vivido? Bueno, yo creo que lo más lindo es que el primer logro es que me pude graduar de la universidad que muchas personas pensaban que nunca lo iba a lograr pero a mí eso no me cuenta tanto como lograr ver a la gente feliz escuchando mi música y yo podiendo llegar a los corazones de ellos porque el graduarte y el tener un diploma eso se queda aquí en la tierra pero el tocar alma y corazones eso se va contigo para siempre y lo más lindo es que también mi música ha podido capturar hasta corazones que no creen en nada que creen que llegamos aquí porque llegamos y mis canciones han sido como ese referente a esas personas aunque sea cambiar nada más un poquito de lo que ellos vivían anteriormente Padre ustedes que han estado durante casi toda la vida de Elizabeth y que han presenciado todo ¿qué les llena de Elizabeth? ¿qué siente por Elizabeth a verla triunfar? a verla con su música a verla salir adelante en mi caso muy particular Elizabeth para mí es una gran guerrera creo que desde el vientre de está luchando por su vida me siento muy orgullosa porque además ha sido una niña una joven y ahora una mujer que ha sabido interpretar la vida correctamente he aprendido mucho de ella a pesar de en todas las etapas de su vida siempre me ha enseñado muchas cosas y creo que eso es lo más lindo que conservo en mi corazón de ella es una gran hija una gran persona y le doy muchas gracias a Dios por esa gracia divina que tiene sobre ella y la compasión que siente por los demás así que Elizabeth para nosotros es una gran victoria todo lo sucedido a ella permitió que nosotros también pudiéramos crecer como seres humanos como mejores personas y estoy muy agradecida por la vida de ella todo lo que ha sucedido en la vida de Elizabeth ha sido para bien aunque muchos no lo puedan ver así nosotros como padres lo vemos de esa manera nosotros no cambiaríamos absolutamente nada de lo que sucedió verla triunfar es algo que nosotros no esperábamos ni buscamos nunca nosotros en un principio cuando estimulábamos su cerebro y la ayudábamos a salir de su estado vegetativo como dijeron los doctores en un principio lo que queríamos era hacerla lo menos vegetal posible y en el momento que la vimos avanzar pues entonces decidimos llevarla a un estado en el que ella pudiera desenvolverse y ser independiente después cuando empezó la escuela que nos dijeron que la sacaran de la escuela porque que la sacáramos de la escuela porque el aprendizaje era muy fuerte para ella si la escuela se iba a convertir en una tortura bueno ahí también descubrimos su manera de aprender y ella fue siempre como muy dedicada como muy perseverante ella nunca se concentró en sus debilidades ella nosotros siempre la enseñamos que ella tenía cualidades y fortalezas que eran los que le iban a hacer a ella una mujer diferente y ella para ella fue muy fácil escuchar el consejo de nosotros y seguir adelante luchando por sus sueños y yo creo que ese es el gran logro de Elizabeth su obediencia su amor su perseverancia sus deseos de ayudar a otro ella siendo una empatía enorme por las demás personas y eso yo creo que es lo que la hace grande y como padres nos sentimos felices de tener una hija que el dolor del otro es el dolor de ella y que vive para ayudar a los demás eso yo creo que es lo más lindo que Elizabeth tiene y creo que otra cosa muy linda que tiene Elizabeth es su alegría ah sí ella siempre está con que Elizabeth tengo entendido que tú tienes una fundación cuéntanos de esa fundación que tú manejas se llama se llama nace una esperanza me quise hacerla quise nombrarla por ese nombre porque hubo un momento de mi vida en que yo perdí mi esperanza perdí mi esperanza en mí perdí mi esperanza en las personas que confiaban en mí pero perdí la esperanza en el ser que más ama este mundo que es Jesús y cuando Dios me dijo Elizabeth tienes que volver a recobrar tu fuerza porque te vas a levantar como el ave fénix con mi ayuda para seguir logrando lo que tú siempre te has propuesto es que esto surgió nace una esperanza surgió porque la esperanza volvió a renacer en mí bueno y para terminar ¿qué proyectos viene para Elizabeth? bueno ahora estoy terminando un libro que es igual cuenta la historia de mi vida ahora en forma didáctica y más bonita ahora pueden leer mi vida y pensar los lectores en cómo fue mi vida pero yo en estos momentos estoy muy agradecida a Dios por las oportunidades que me ha abierto estoy muy feliz que me haya abierto las puertas de los medios de Colombia eso nunca se me pasó por la mente que mi historia iba a traspasar tantos corazones de tantos países y de tantos lugares y yo donde Dios me mande allí yo iré porque no me gusta apurar las cosas porque yo sé que siempre Dios a mí me va a mandar el lugar y la persona adecuada para mi vida Elizabeth sé que no contaste el libro pero ¿es fácil contar tu vida desde la parte de la escritura o es un poco difícil? no es fácil porque yo creo que lo vas escribiendo y como es tu vida propia te la sientes más tuya porque ya tú lo viviste y cuando las demás personas lo van a leer se pueden diferenciar de cualquier manera y creo que por eso es que el libro va a surgir bueno recuérdanos tus redes sociales para que mis seguidores te sigan a ti y sigan tu trayectoria pueden seguirme como Elizabeth Sánchez Music en todas mis redes sociales y mi canal de YouTube es Elizabeth Espacio Sánchez Espacio Music y bueno regalarnos un pedacito de cualquiera de las dos canciones a Chana Captiva no temeré si vas conmigo por mí pelearás contra el enemigo si tú eres por mí quien contra mí seguro en tus manos aprendo a vivir y si me das un tiempacito de tu programa las personas pueden escuchar mi álbum completo por todas las plataformas digitales como Spotify Pandora escribiendo Elizabeth Sánchez nace una esperanza y muchísimas gracias por tenerme gracias Elizabeth y a todos ustedes por ver este video ver esta entrevista tan hermosa que hice y bueno los espero en una próxima con otro invitado especial muchas gracias muchas gracias adiós